¿Qué onda mi gente linda de Youtube? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Sech junto a Eladio Carrión llamado Gafas Pal Sol. Recordamos que ya hemos reaccionado cositas de Sech en el canal. Sech es un artista que desde siempre, desde que lo descubrí, me ha encantado. Y oye, ¿cómo no voy a traer reacción si se ha juntado con Eladio Carrión? O sea, ¿estamos locos o qué? Esto hay que reaccionarlo 100%. Así que nada, antes de comenzar con la reacción, como siempre digo, aprovecho unos segunditos para recomendaros que me sigáis por las redes sociales. Que las tenéis justo aquí abajo, arroba crocs.rar y también más cositas, Twitter, Twitch, etc. Y bueno, también suscríbete, que de verdad que a mí me ayuda un montón y estamos muy, muy, muy cerquita de los 200.000. O sea, locura máxima. El caso es que no me voy a enrollar más porque soy más pesado que un collar de melones. Vamos a tope con esto, vamos a tope con esto. No tengo miedo, no tengo miedo. Gafas pal sol. Mira, como sea un trap, como sea un trap, yo me voy de la vida, ¿vale? O sea, literalmente me voy de la vida. La instrumental tiene pinta, ¿eh? Es un trap, Dios mío, se echa en trap. O sea, creo que lo he escuchado muy poco, ¿eh? Pero cuidado, cuidado que me gusta. Y tengo BPS en el gris. El bloqueo. Se cae a love duty de tantos kilos. Aquí estoy en la copia, ¿eh? Yo no quiero fake, ni una piel en el auto, ¿eh? No quiero un sota por ningún lado, ¿eh? 60.000 en un millón. Me regalamos una por la Santa Claus. Yo no quiero fake, ni una piel en el auto, ¿eh? Yo no quiero fake, ni una piel en el auto, ¿eh? 60.000 en un millón. Oye, le mete, le mete al trap, ¿eh? Diamantes en mi muñeca bailan como Rau. Ya sabéis que Rau, aparte de cantar, pues también baila, ¿no? Y hace virguerías en el escenario. Ay. Ey. Woo. Yo, qué guapo, ¿eh? Ay. 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 Me mola mucho cómo suena el estribillo. O sea, esto es como el estribillo, ¿verdad? Tiene como un toque O sea, es como que yo visualizo este estribillo también en un reggaetón Porque estoy tan acostumbrado a escuchar a Sech en reggaetón Que lo visualizo en un reggaetón Y me suena muy bien O sea, me suena muy bien Aunque esté en un trap, me suena espectacular Además, joder, al final es cuestión de música O sea, quien tiene musicalidad La tiene para una cosa y para otra, ¿no? Y en este caso, pues Sech creo que ha demostrado Que efectivamente Puedo hacer un trap, un rap, un reggaetón Un jersey clap Lo que quiera, lo que quiera ¡Ay! ¡Uf! Son casi 10.000 parqueados Para el raperito de SoundCloud Supongo que hablará, rollo Como que él empezó ahí, ¿no? Muy guapo, muy guapo Diceño Está muy guapo Muy diferente Muy diferente Que es lo que realmente Se busca, ¿no? Encontrar la diferencia Salir un poco de la zona de confort Etcétera, etcétera Porque ya sabéis que al final Cuando un artista se centra mucho En hacer un estilo en concreto Al final ese artista Acaba siendo como un poco más pesado Y lo que mola es eso Que se vayan superando Y que vayan, pues eso Probando cositas nuevas Porque de verdad Que a la gente que lo escuchamos No puede gustar más o menos Pero yo al menos Por mi parte Agradezco mucho Que haya artistas Que se atrevan a hacer Este tipo de cosas Así que No tengo nada más Que decir, gente Me ha gustado Y oye Espero más cositas de este estilo Porque Le sabe Que se atrevan a hacer Que se atrevan a hacer